¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, dale, ooh So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos The piano music and the images used in the studio does not belong to me All the credit score for the origin of creators, only the storylines and the writing are mine This story is completely based on the author's imagination and nothing to do with the reality ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video